Está por volver él, está por volver él. Ahí Naty quiere un poco más de audio. No escucha mi micrófono. Ahí está. Está por venir él para seguir con la entrevista. El otro día ya tuvimos, nos adentramos un poco, nos adentramos un poco la vida de él. Conocimos... Y uno tiene que conocer a quien va a contratar y nosotros te estamos dando una mano acá al aire. Conocimos que es Inchia Ñuls. Sí. Que no conoce mucho. A veces las pasiones no hay que conocerlas, ¿viste? Es verdad, es verdad. Las pasiones, lo único... No te sientes a cámara, Naty. ¿Me extrañas? No, porque el plano ese se ve la cámara, es raro. Y ahí por lo menos se ve el luso, ¿viste? ¿Cuánta preparación para una entrevista de trabajo? Sí, sí, porque cada vez... El otro día fue un momento muy emotivo lo que pasó con el bachi Che Golachi, ¿viste? Entonces hoy va a venir para la segunda parte de la entrevista. Sí. Octavio. Octavio, sí. Y pidió como que lo presentemos, no sé. Chicos, ¿cuánta preparación para Octavio es Octavio? Es verdad. Octavio ni siquiera es que logró trabajar en Luzu. Recuerdo que él... Él quedó sin... Es una riva. Es muy intenso, entonces es como que quiero... A mí jamás me perturbiaron así. Él venía a laburar con J-Love. Sí. J-Love lo despidió, entonces quedó solo. ¿Qué es de la vida de J-Love? No sabemos. No sabemos. ¿Habrá caído presa con el marido? Ella tenía problemas legales. Tipo Mónica Farro, ¿viste? Tenía problemas de adicciones también. J-Love estaba en una complicada. No sé. Señoras y señores, vuelve al estudio en busca de trabajo. El señor... No sé el apellido. Lo aplaudimos si estáis en una entrevista de trabajo. Es verdad. El señor Octavio. Bienvenido. Octavio. ¿Por qué está descalzo, chicos? Bienvenido, Octavio. Es indigno. ¿Qué hace? Hola, Oki. ¿A quién saluda? Amo que esté descalzo igual esa me da good vibes. Me encanta porque no te besa la mano, en realidad. Octavio, por favor. Hoy se va a sentar ahí en el sillón. Cualquiera, sí. Es chiquito, ¿vieron? ¿Qué hace el eje? Es chiquito, sí. ¿Viste? Parece más alto. No entiendo por qué tiene un balde en lugar de cartera. Es un poco confuso. Sí, ¿por qué tiene un balde? Estaba de oferta. Aprovechando oportunidades se llama esto. Cierto, Octavio es muy bueno con... Pero Octavio, ¿no te afanan que lo tenés ahí medio...? Yo no sé quién te va a querer afanar una yerba, pero... ¿Lo tenés a la vista en la calle? ¿No se te complica? Yo traje aquí las cositas que fui encontrando en oferta y yo siento que esto para el look es medio Met Gala. Acerca es un poquito más el micrófono a la boca, Octavio, por favor. Me gusta Met Gala, la onda. Medio Met Gala. Claro, ahí está. ¿Usted fue al evento que fuimos el otro día? Yo fui, pero no me vieron. Ah, estaba muy lookeado. Pero él está siempre vestido en Met Gala. Sí, pero por eso, ¿qué te pusiste? ¿Vos eras el que tenía el monta... ¿Cómo se llama? El pasamontaña. El pasamontaña. ¿Eras vos? Era yo. Miralo. No nos dimos cuenta. ¿Por qué está descalzo, Octavio? Yo siempre estoy descalzo. ¿Eh? Porque es para conectar con la tierra. Ah. Y en la cartera, pero que en realidad es un balde, ¿qué tiene? Y diferentes ofertas que fui encontrando esta semana. ¿Qué tiene, por ejemplo? ¿Un pincel? Un pincel. ¿Usted pinta? No, no, para los dientes, no. No, aparte para mí, Octavio, no le importa tanto si lo necesita o no. Lo ve de oferta y aprovecha la oferta. Algunos eso siempre le vamos a dar. Claro, ese pincel está muy bueno para... Este pincel para estas teclas va... Es que esas teclas no se pueden limpiar con cualquier cosa. Y ya tengo los dientes menos amarillitos. ¿Pero que lo usás con dentífico? Y a veces blanqueamiento me hago. Ah. Un poquito de pinturita. Octavio, no quedó claro el otro día, porque usted viene a buscar trabajo acá, ¿no? ¿Cuál de su rol? Ponele que lo tomamos. Yo quiero tener mi propio programa. Ah, pero yo pensé que venía a laburar tipo administrativo, ¿no? Artística. Tú todo quiere. Claro, ¿él quiere tener un programa? Yo pensé que venía tipo asistente de Valentina o... Pero, Octi, ¿qué tipo de programa podría ser usted? ¿Qué contenido? Moda. Moda. Lifestyle. ¿Eh? Lifestyle. Pero si su lifestyle... ¿Por qué dices si lifestyle a ver? Lifestyle. ¿Nos quiere hacer el estilismo a nosotras? ¿Ponerle cada mañana? Buenos modos. Pero, por ejemplo, ¿cómo es un día de Octavio? Para ver si su lifestyle es bueno. Me levanto siete y media de la mañana. Sí. Con un despertador, con una orquesta. ¿Una orquesta? ¿Orquesta de qué? Es mi ringtone. ¿De qué? Noruega. Me gusta. Sí, dale, dale. Ahora... Una orquesta noruega que me levanta y me dice... Buen día. ¿Pero no hablan en noruego? Buen día en noruego. Ah, pero no lo está traduciendo, por eso no conocemos. ¿Cómo es? ¿Bosch? ¿Bosch? Pero si lo escucho todas las mañanas. ¿Me levanto? Sí. ¿De la cama? Sí. De un saltito. Ah, ¿cómo es? Ok, para arrancar como pumba. Es raro. Suena medio pesado igual. Sí. Te levanta las energías, te despierta los chacas. O sea, eso es lifestyle. Así es el lifestyle de Octavio. ¿Qué desayuna, Octi? Una tostadita. Media tostadita. Media. Para ahorrar. Con dulce de damasco. O que esté en oferta en el momento. Cualquier dulce. Sí. Y un cafecito cortadito. Bien, no es muy lifestyle. Ah, común. No es muy lifestyle. Yo pensé que era algo más cheto, un huevito revuelto, poche. ¿Cómo? Lifestyle. Puchilla pudding. Lifestyle. Es una manera de vida. Yo puedo, con un café negro, puedo hacerte un lifestyle. Puedo hacerte un... ¿Pero qué es un lifestyle? ¿Qué es hacer un lifestyle? Octavio es raro. Rara sos vos. Perdóname. Mirante, mirano, no. Hacer un lifestyle es, por ejemplo, este pincel. Yo te saco una foto para Instagram. Hermosa, preciosa. Ah, ¿sí? ¿Usted tiene un problema en las cuerdas vocales, Octavio? Para nada. Habla raro, ¿no? No, no, es una imposición. Y es que ahorra también la voz por las dudas. Y aparte es lifestyle hablar así también. Había descuentitos en Natura. Pero está usado. ¿Y por qué es con un aceite usado en el balde que es la cartera? Nunca sabés cuando lo necesitas. Pero queda un fondito, ¿tampoco? ¿Qué te salió? ¿Cuánto te salió eso? ASMR. ¿Cuánto te salió? Todo puede hacer el... Este, 30 pesos. ¿30? 30 pesos. Tobara, ¿eh? Sí, pero queda esto, ché. Todo amarillo. Todo amarillo ahí. Es una yerba. ¿Toma mate usted? Playadito, no. Y pero... No dirás las marcas. ¿Y para qué tenés la yerba? Estaba en oferta. ¿Eh? Estaba en oferta. ¿Pero usted compra cosas porque están en oferta y si no las consume? No se sabe cuando vas a querer. Y aparte para compartir. ¿Sos un tipo que comparte? Sí. Comparto todo. Mirá. Che, podés mandar audios, el agente de Octavio, ¿eh? Lo que opinan, no sé, 1154, 74, 0668, lo escuchamos, ¿eh? ¿Consumen sachets? ¿Y siempre porque es más barato? No, portas sachets, está bien. Yo compro sachets y lo paso directamente el otro y lo vuelco acá. Ah, ¿no ponés sachets? No, pero no, se usa así eso, se pone el portas... El sachet encima. Pues el Lifetime de Octavio. El sachet es un producto a merza. No, ¿cómo a merza? Me parece más a merza meter la leche directa del sachet. Yo voy a tu casa, ahí tenés sachet, red flag. Red flag. Pero si usted, Octavio, o sea, él lo vive con mucho lujo. ¿Recuerdan que vivía en un departamento que tenía...? ¿Cuántos metros? 12 metros cuadrados. 12 metros cuadrados tenía el departamento de Octavio. Un higiénico abierto. Simple hoja. ¿Sabés lo que hago? Sí. La doblo. Y es doble. Ah, muy bien. ¿Las cuatro veces? Cuadro, cuadro, cuadro. Nunca nadie había pensado en eso. Las hojas es una cuestión de actitud. Hacer que sea el micrófono, Octavio, por favor, le pida. Y orégano. Sí, porque habla muy bajo, ¿sí? Y orégano. Y bueno, subíme el mic que querés que te digo, comprame un más caro. Vos tenés que hablar cerca. Y orégano. ¿A qué le ponés orégano? A todo. Ah, sos oreganero. Oreganero. Pero, por ejemplo, si es un licuado... Orégano. ¿Un licuado banana con oregano? Orégano. Escuchame, el cafecito de la mano. Orégano. ¿A las mascarillas para la cara? Le da como un tinte medio marroquí, que a mí me gusta. Marroquí. No es su lifestyle. Porque él vivió por todo el mundo, ¿se acuerdan? Claro. ¿En qué países vivió usted, Octavio? En Madagascar, sobre todo. ¿Mucho tiempo en Madagascar? Como siete años. ¿Solo o ya con su pareja? Nunca estáis. No, pero recordemos que Octavio está casado, ¿no? Su mujer, ¿dónde está? En Pinamar. Pero estaban medio mal, estaban medio con crisis. ¿Estaban medio mal usted? No. Vamos y venimos. Ya no sé qué pensar. ¿Usted hace cuánto está casado? Pégese bien el micrófono. Es que es raro que me lo esté pegando todo el tiempo. Bueno, pero tiene que hablar así si yo no se escucha, Octavio. Felatio. Parece que estoy haciendo un felatio. No, no, no. Si hay audios, avísame, Valentina. Hay gente que le quiera mandar audios a Octavio. Me siento muy coaguchela. ¿Qué? Me siento muy coaguchela. Sí, más o menos. ¿Fuiste a algún coaguchela? No, lo vi por stories. ¿De quién? De Sophie Carbona. Ah, la sigue. Perdón, me quiero meter un poco en su pareja. ¿Su mujer quedó en Pinamar? Sí. ¿La extraña? Levemente. Bueno, se maneja por videollamada, ¿no? No tanto, no tanto. Hace tres semanas no hablamos. ¿Hace tres semanas que no hablan? No hablamos, hace tres semanas. ¿Por qué? No sé. Pero usted no tiene hijas dos de 15 años que no son ni mellizas ni gemelas. Exactamente. ¿Y no se contacta con su mujer por sus hijas? Yo asumo que están bien. Atención, Octavio, porque la semana pasada hablamos del Bachi Echegolachi y en un esfuerzo de producción. Yo no sé por qué queremos agasajar a Octavio, que viene a buscar laburo. Pero es raro. Yo tampoco entiendo por qué esta producción agasaja a Octavio. ¿La entrevista la vamos a tener? Estamos teniéndola. Ah, ok. Pero nosotros tenemos una forma muy extraña de hacer entrevistas de trabajo que es con sorpresas. Sí. Y hoy hay una sorpresa para Octavio. ¿Quién está? Hay una sorpresa para Octavio. Es Camilo. Yo no lo puedo creer. No es Camilo. No trabaja acá, tiene sorpresas. Sí. A nosotras nunca, ¿eh? ¿Tiene una sorpresa para tu cumpleaños, para el mío? Hace tres semanas que acabamos de darnos cuenta que no ve a su esposa. Marcela. ¿Marcela? Marcela. ¿Cómo? No quiero. ¿Viene Marcela? En un esfuerzo de producción. No, 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 no. ¿Qué? No, no, no. Uy, ¿se complicó? No. Octavio, no vas a tener el trabajo así. En un esfuerzo de producción. Igual tiene sentido, uno tiene que conocer a las personas que van a empezar a trabajar. ¿La ven la perra acá esperando a Marcela? Sí, sí. ¿Estás esperando a Marcela Olivia también? No hay Marcela, no. Uy. ¿Ella es Marcela? Esta es la mu... ¿Qué me ha hecho? No, 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 no. Perdón. ¡Viene la entrada Marcela! Uy, pero... Uy, pero... ¿Pero qué? ¿Vaya guachiturro? Marcela. ¿Esto es Marcela? Quiero tener unos palos con Marcela. ¡Ay, Gordi! Uy, pero Octavio no está contento, chicos. Hola, chicas. Hola, mucho gusto. Marcela, ¿se puede pasar? Qué bonitas que son. Sí, gracias, Marce. ¿Vos también? Yo pensé que iba a venir más a la casa. Me la imaginaba de otra manera, ¿viste? Como que la describían. Muy diosa. Voy a cruzar más a cerrar la puerta, Marcela. Qué suelta, aparte. Me la imaginé. Es como, viste que él es tan raro. Yo me imaginé que... Ay, es porque yo ahí lo domo. ¿Lo qué? Lo domo. ¿Pero cómo habla? Gime mientras habla, ¿no? Me gusta que venga Marcela. Pero, perdón, es su esposa. Yo no la quería mostrar. No. Es medio celoso, él es tóxico. ¿Qué le estás diciendo, imbécil? Pero, ¿qué es medio neutro? He cruzado el maldito océano para verte. ¿Pero en qué habla Marcela? ¿De dónde es Marcela? No, Marcela. Sentate. Qué pareja rara, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? ¿Dónde se conocieron, Marce? En Villa Gesell. Ah, te acabas de fin a Marce. Ahí la di, en todo el Partido de la Costa. Sí, ¿te acordás, gordo? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué estaban haciendo? Contales. ¿Quién le cuenta? Contales. ¿Le cuento yo? Sí, chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué impostada, ¿no, Marcela? Mi nombre es Marcela. Sí, sí, ya se levantó. Me levantó. Sí, ya se levantó. ¿Todo una potra, Marcela? ¿Un lomo? Toquen la ropa, gordo. ¿Todo el culo de Marcela? No, 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 no. ¿Pero qué ha fallado? ¿Pero qué ha fallado? No, no, Marcela, perdón. El mío es crizofrénico. ¡Uy, perdón! Se traba, se traba. Desconecta, Marcela. Tiene un organo. Marcela. ¿Tiene una palabra clave? No le hables de mis enfermedades, por favor. ¿Es un robot? Marcela. No le hables de mis enfermedades. Uy, se traba. Perdón, Marcela. Me da miedo, che. Está todo perfecto. Ah, ah, pero... Necesito un robo. ¿Quién me prende un robo? Marcela. ¿Qué? Chicos, me estás mirando raro. Yo tengo aquí en mi cartera. No, 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 no. Marcela. Si querés, te traigo. No siento que Octavio tiene miedo. Es su propia esposa. La cara de Octavio es rara con la mujer acá, ¿eh? ¿Por qué se piensan que me vine acá a Buenos Aires? Ah, se escapó, eh. Siento que hay una crisis en esta pareja. ¿Hace cuánto conviven ustedes? Uy. No me gusta. Convivimos hace cinco años. Y nuestras hijas tienen quince. Hay que vivir con Marcela, eh. Te digo. ¿Con quién quedaron las nenas? Eructó Marcela recién. Marcela, ¿está bien? Las nenas, Marcela. Las nines. Uy, qué disminuye. ¿Qué disminuye la realidad? Uy. ¿Qué? ¿Qué? ¡Quiero ser Marcela! ¡Quiero ser Marcela! Marcela, me avergüenzo. Ay, no te hagas. Me avergüenzo. Ah, baila, baila Marcela. Mirá, baila. A ver, ponéle música. A ver. Baila Marcela. Mirá. It's the river of tonight. Oh, no. Qué persona. Oh, yeah. No me acuerdo dónde están las nenas. Ay, no pobrecitas esas nenas. Pero tienen quince años las nenas. Ya están grandes. No están tan grandes. Ya están grandes. Son grandes, son gordos. Grandes y mellizas. Se cuidan solas. Ahora, Octavio nos contó que tienen quince. Me miras raro, Marcela. Me da un miedo, tío. Octavio, lo entiendo, Octavio. Disculpame. ¿Qué? Si te pongo incómodo. No, no, no. Está bien, está bien, está bien. Perdón. ¿Ves cómo es? Me dije que es fuerte vivir con ella. Tienen quince años las dos nenas, pero no son mellizas. Ni gemelas. ¿Cómo que no? No salieron al mismo momento de tu vagina. ¿Es cierto? Es un robot. Tengo otra vagina. ¿Cómo? No, 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 no. Claro, salió una de cada... Párense, ¿se acuerdan? Había, hay un vivir siendo de Fede Pop World que había dado una mina que tenía dos vaginas. Bueno, sí. Y podía quedar embarazada. Lo decimos. Acá, acá, acá. ¿Cómo? Tiene una vagina en la axila. Tiene dos vaginas. ¿Y de ahí salió una de las nenas? Sí, exacto. ¿Cuál salió de ahí? Y dice... ¿Y cuál salió de ahí? Yo no quería mostrar toda esta facita de la vida. Camila. ¿Y la otra cómo se llama? Sofía. O sea, y salió Camila de la axila. Y Sofía. Y Sofía de allí abajo. Ok, 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 está bien. Sí, de allí abajo. ¿Tenés una hija favorita, dependiendo de la concha por la que salió? Oh. Pues mira, si me pongo a pensar, la que ha salido de mi querida axila siempre me hablaba cuando estaba embarazada. Y yo he conectado mucho con ella. Pues está más cerca para mí. Exacto. Está más cerca del cerebro. Sí, yo veía que me hablaba. Yo veía que me hablaba, tío. No la conocí a Marcela. Yo pensé que era española, por eso me enamoré. Pero Marcela habla mucho. Me habló en español y yo me enamoré perdidamente. Después conocí el monstruo. ¿Usted dónde nació, Marcela? Donde tú quieres que nazca. Oh. ¿Cómo se casó con esto? Oh, pobre Octavio. Antes Octavio me parecía raro. Ahora entendemos todo de Octavio. Es cierto que él creó este personaje duro, reo, mala onda, lifetime. Por culpa de Marcela. Porque le estás protegiendo a este ser. Entendemos todo de Octavio ahora, ¿eh? Como una medusa ella, ¿qué hace? Claro, pero... Perdón, ¿cuál es su plan? Yo te digo, para mí ella es el diablo hecho persona. Pero se mueve raro, chicos. Marcela como que se traba por momentos. Perdón. No repitamos el exorcismo, por favor, Octavio. ¿Cómo? ¿Qué es el exorcismo? ¿Es una... ¿Practican eso? Dos veces por semana. No, ¿la tenés que exorcizar vos? ¿La tengo que exorcizar? ¿Tío? ¿Querés que lo probemos? Sí. Sí, por favor. Porque me está agarrando de vuelta. ¡Ey! No, no, chicos, chicos. Me da miedo un poco. Se me agarra la risa. Tranquilo, todo va a estar bien. Es un protocolo que tenemos con los niños. Esto no está bien, Marcela. ¿Cómo? Está sufriendo. ¡Acostate, Marcela! ¡Uy! Le salió otra voz, Octavio. ¡Acostate! ¡Acostate para allá! ¡Uy! Chicos, es raro esto. ¿Y ahora qué hago, cariño? Con razón, con la orégano. Parece una muñeca ella. Chicos, es muy raro todo. Pero tienes que vas a... Hay que limpiar de vuelta. No, orégano, no, orégano. ¡Las manos! ¡Diablo! ¡Diablo! No, quiero orégano. Ah, con eso se calma. Por eso él compra tanto orégano. Chicos, él nos animaba a decirnos que era para él. Todo viene a colación de algo. Y te va a decir algo. Me parece que cada cosa que compró la usa en el exorcismo. No tiene un porqué. ¡Este es de oferta! ¡Este es de oferta! ¡Ah, lo conoces! ¡Ay, no! No le gusta la oferta. Se dio cuenta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No, ¿va a llorar? No sé cómo manejar la situación, ¿eh? No, Octavio tampoco. ¡Ay! ¡Está bugueada! Chicos, ¿qué hay que hacer, Octavio? Usted la conoce. Octavio llora. Chicos, Octavio llora. Esto es un delirio. No, que para Octavio también debe ser una situación bastante difícil. Octavio está llorando. ¿Qué quieres tener esto? Chic, Octavio está llorando. A mí me divierte Marcela, pero porque la veo ahora. ¡No me fíes! ¡Él todo va a estar bien, niño! ¡No me fíes! Niño, pero es su marido. Listo, ya está. Ya está, ya está bien. Fue una sorpresa. Ya está. Fue una sorpresa no grata, ¿no? Marcela, ¿qué hiciste? ¿Por qué estás acá? Ah, está bien. Fue más complementados, gordo. Ah, bien, bien. Ya volvió. ¿Cuál es su plan favorito cuando Octavio va a Pinamar, Marcela? Nos gusta ir a andar en bici, ir a andar en karting. Chicas, ¿a ustedes les gusta el karting? Me encanta el karting. A veces. ¿Van a la playa? ¿Viste que uno dice, bueno, vivís en Pinamar, ya te cansaste de la playa? Sí. No. ¿Sí qué? Pero, sí, no, dice. No, no, vamos, vaya sola. Va sola. ¿Te gusta el mar? Me encanta el mar, me meto siempre. ¿En noda? Siempre, sí, toda. ¿Y son una pareja que mantienen relación sexual? Activa. Muy lógico. Por eso tenemos cinco niños escondidos. Perdón, Octavio, esa parte usted no lo había contado. ¿Cómo voy a contar que tengo cinco niños escondidos? Por eso busca tanta oferta. ¿Dónde están escondidos? No, no tenemos los gastos, no podemos más con los gastos. Pero no usan, no... Por eso vengo a buscar laburo. ¿No tienen método anticonceptivo? ¿No tuvieron ese? Acabamos afuera, pero nos olvidamos. No funciona bien eso. A veces nos olvidamos. De acabar afuera. De acabar afuera. Sí. ¿Y dónde están los cinco hijos escondidos? De eso no lo debe de saber nadie. Ah, pero ¿les dan de comer? Sí, hay mucha gente mirando. Sí, pero no hemos dicho el lugar donde lo tenemos. ¿O no, cariño? No los van a encontrar nunca. Están casi no en pruebas. Están separados por el mundo. ¿Qué es lo que más le gusta a Octavio, Marcela? Ah, te enamorás. Uy, mirá esa carita. ¿Qué? Decilo. Que te enamorás de mí. Me encanta cuando te levantas a la mañana. ¿Con un saltito? ¿Y así? ¡Oh, Dios! Me encanta cuando me hace el desayuno, que le mete unas cositas raras al café que me hacen tipo estallar así. ¿Qué le mete? ¿Droga? No, no, ¿cómo desayunan? Y para calmarla, porque ya no está bien. No, 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 para subirla. Tipo, corte. Yo le meto una pasta y te meten en el café. Exacto. Le meto anfetamina. No, no, no. Sí, sí, sí. Me parece algo muy... Y eso me encanta. ¿Usted, Marcela, hace terapia, está medicada, algo? No, ¿por qué? No, 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 no. Perdón, perdón, perdón. No, no, por nada. Por nada. Una pregunta de curioso nomás. Me parece medio desubicado tu pregunta. ¿Vos lo estás escuchando? Sí, desubicó. ¿Es una pregunta? ¿Se desubicó? Sí. ¿Podés ir, por favor? ¿Y qué hago? Ubicarlo. Lo ubico. Se pone más macho, Octavio, cuando está ella presente. Yo le saco esa machirule ese de adentro. Yo no me quiero pelear con Octavio. ¡Vamos, Jaucho! ¡Métele de lo tuyo! Sí, 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 mi niña. Gracias por defender a nuestros hijos. Digo, ¿qué les ibas a hacer vos a los hijos? Es un garzo. Sí. ¿Un garzo? Aprovechó y te la mandó. Pero te hizo un baile gaucho antes. Me hizo un baile gaucho y me puso un garzo en la cara. Yo solo me puedo reír de Marcela. Vos no le vas a preguntar, si ella tiene un problemita. No, 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 no. ¡No es la primera vez que me lo preguntan! ¡No me siento cómoda, sal de aquí! ¡Dios! No me siento cómoda, gordo. ¿Pero cuántas personalidades conviven en Marcela, chicos? A mí me enamoraron todas. ¿Cómo? Me enamoraron todas. Todas las Marcelas. ¿Cuál es tu favorita? La más puta. Estamos en vivo, es temprano Octavio, horario de protección al menor. ¿Y cómo es ese momento? Actuamos cuando nos encontramos en el bar de Jessel, gordo. ¿De Jessel? A ver, ¿este fue el primer encuentro? Ay, para que tengo un poco de oreja, no. No, no. O sea, este fue el primer encuentro de Octavio y Marcela en el bar de Jessel. Sí. Yo estaba catando aceite. Estaba catando aceite, qué raro todo, Dios. Si esto, si alguien se fumó un porro, lo está pasando bárbaro, eh. A ver. Buenos días. ¿Pero no era de noche? ¿El bar a qué hora era? Tres de la tarde. Ah, tres de la tarde, buen día. Él estaba sentado. Él estaba sentado y yo caminaba y caminaba por el bar y decía... ¿Creo que me he enamorado? Uy, qué raro. Hola. Ah, baila. Es una película. Sí, sí, sí. Como la de los doblados. Uy. Pues esto es muy dramático lo que hace Marcela. ¿Cómo te llamas? Octavio. ¿Y tú? Qué lindo nombre que tienes, Octavio. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cómo es el de allí abajo? ¿Cómo? ¿Cómo es el de allí abajo? Él le preguntó por el pija, ¿verdad? Sí. Miguel. ¿Miguel se llama el miembro de Octavio? ¿Y tú cómo te llamas? Se llama Miguel. Acuérdate. Sí, me voy a acordar. ¿Lo tienes anotado? Sí, lo tengo anotado. ¿Con quién hablas, chicos? ¿Y tú cómo te llamas? ¿Por qué es gallego Octavio en Gesell? Nos encontramos en España. Dios mío. ¿Era en Gesell? ¿Era en Gesell? Sí, era en Gesell. Es una playa en España. Hola. ¿Tú cómo te llamas? Y yo me llamo Marcela. ¿Pero en qué hablas? ¿Y la de allí abajo? No. Catalina. No, no, no. ¿Por qué cata y saca mucha lima? No, 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 no. ¿Quieres sentarte al lado mío? ¿A catar aceite conmigo? ¿Aceite? Aceite. Aceite, claro. ¿Con permiso? No quiero que ese revolotón, Miguel, me asuste a Catalina. Uy, esta fue como... Uy, bueno, va a catar aceite. Tíralo más para atrás. Así más para atrás. ¿A ti te gusta así más para atrás? Uy, Dios. Uy, Dios. ¡No, no, 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 no! ¡Joder, Joder! No, 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 no. ¡Uy, no! Y el baño está allá. Me ha encantado que ayer se escupí. ¡Uy! ¡Uy, qué rato! Así fue el momento de amor. Te gusta que quede así, babosa. No, 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 no. ¡Ay, no, 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 nada, loquita! Un límpido, te pido. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Uy! No, no, duelo de lucto, de repente. Que si nos hemos conocido Cállate idiota Perdón, perdón, perdón Hay audios, perdón, hay audios ¿Audios de quién? A ver, a ver Claro, todo este tiempo que hablaron raro de Octavio De que hacía cosas raras Pobrecito, ahora entienden su Su posición y todo lo que pasa Con su señora Está, está traumado Está traumadito Octavio Estuvo lenta para hablar Estoy traumado pero la amo ¿Qué? Me lo pones otra vez que en medio como que no pude escuchar Estaba hablando demasiado lento No, no, bueno, pero es gente que opina A ver, pone otro Hola gente, ¿cómo están? Y pobre Octavio Me parece que Marcelita tiene esa combinación explosiva Que está más buena que mover cosas con la mente Pero tiene una carrera de cárter en la cabeza No, no, bueno, 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 bueno Oye, no sé si eso era un halago O si me estaba tratando mal ¡Marcelo! ¡Octavio, por vos! ¿Te confundiste mi nombre? Sí Uy ¿Con quién? Uy ¿Con quién estás? Uy ¿Con quién Mar... ¿Con qué Marcelo estás? Uy ¿Con qué Marcelo...? ¡No! Octavio ocupe mucho Es un maraco ¿Con qué Marcelo estás? Marcela ¿Cómo hablabas vos? ¿Con quién Marcelo estás? Lo perdí, ahí va Lo voy encontrando a un poquito ¿Con quién estás? ¿Quién le dijo? ¡Vos! ¡Vos! ¡Ah! ¡Guriana! ¿Con quién habla? ¡Guriana! ¿Con quién habla? Marcela ¿A quién le habla, chicos? Ella es Marcela Marcela Calmate Se te están echando todos los trapos al sol Qué raro hablar Quédate Quédate más tranquilita Porque si no se va a escapar otras cositas Me quiero separar ¿Ah? Me quiero separar Uy Es medio maltratador, ¿eh? No No, 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 no Sí Que él quiere que yo me quede así Tené cuidado, chino, con las palabras que usás No, no, no Porque vos no ves todo lo que pasa acá Martí salvo, eh Tené cuidado, chino A ver, hay más audio Que vos no ves todo, literal Mira, Marcela Hola, gente Yo banco, Octavio Banco Yo le daría un programa de moda La verdad se nota que sabe mucho Me gusta la combinación que lleva hoy Ese sombrero Me vuelve loco, Octavio Me vuelve loco Chicos, es raro esta pareja, ¿eh? ¿Qué es esto? Ella es súper dominatrix Sí Sí Dominatrix Ah Uy La verdad ¿Usted también sabe buscar ofertas, Marcela? Eso es especialidad de él Y yo me dedico a hacerle publicidad Por ejemplo Muy buena Muy buena Esto se llama papel higiénico Toma Ah, muy bien Esto No puede Esto es portayogures, ¿o no, mi amor? Qué buena publicidad Lo es Portayogures para tú Eh, queridos niños Que no están secuestrados en su Muy buena publicidad Les estoy encontrando un oficio Pero a los dos Porque yo creo que si pegan laburo Pueden pegar a los dos Si tienen tantos hijos Y para mí, para algún viernes sexual Estos dos La cantidad de data que deben guardar Chicos, baila ella Cogemos muy bien nosotros Ah, ¿sí? Es que tienen pinta de ¿Cuál es su posición favorita? La del alien ¿Eh? Esa es increíble ¿Tú la conoces? Yo creo que la conoces No, yo la del alien Nunca la escuché hablar Muéstrala Estoy para que me enseñen Necesitamos látex No, no, no Bueno, látex Mucho látex Y unas sábanas nuevas Sí ¿Por qué? Es un poco revolotosa Esa posición Es fuerte a mucho, Marcela Bueno Ay Bueno ¿Cómo están con los fluidos? ¿Hace cuánto no tienen sexo? Decilo vos ¡Uy! ¡Hace tres semanas! Cargo de que se la última Pero no es tanto igual Tres semanas Es mucho más para mí ¡Gordó! ¡Vení! ¡Uy, Dios! ¡Ay, el clima ahí! ¡Gordó! Ay, me incomodás Me incomodás Está bien que se lo diga Tiene que decirle lo que pasa ¿Acaso vos sos la psicóloga acá? ¡Uy! Digo que me parece interesante Que puedan hablar de sus problemas Para... No, pero yo mando acá Uy, yo no me metería, eh Cuando yo mando Todo callado Uy Estamos ahorratis ¿Qué hizo? ¿Tú me entiendes? Yo te entiendo Yo lo veo a Octavio un poco afligido No me importa Uy Él tiene que responder a mis llamados ¡Octavio! Sí ¡Octavio! Vení A ver cómo va Octavio A ver cómo va Y va Octavio ¡Uy! ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Decirles que me querés No seas malo conmigo ¡Uy Dios! Me estás haciendo quedar mal No, vení Uy, le ponen el tema Es el tema de ella Dicen que cuando se conocieron Sonaba esta canción ¿Por qué la trajiste? Fue una sorpresa linda Creíamos No, no es lindo De hecho Marcela Tiene el pasaje Para quedarse un mes acá con vos ¿Esa era la sorpresa? ¡Ah! ¡Sorpresa! ¿Pero cómo van a entrar En el monambiente De 12 metros cuadrados? Ay, estoy muy bien en cámara yo ¿Pero qué se mira a la cámara Octavio? Octavio no deja de mirarse el mismo ¡Uy! 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 Es que ¿sabes qué? Siento que todo esto Es una coraza que él arma Claro ¿Por qué se mira? Está triste, ¿ves? Le está gustando en serio al pelotudo Y mirá Sí, 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 sí Le encanta Y mirá cómo se dispersa Él con su imagen ¿Entendés? Mecanismo de pente Permiso ¡Ah! ¡Cuidado con el cablerillo, amor! ¡Uy! ¡Qué intensa que es! Sensible ella, es sensible Basta, ya está, me cansé Me quiero separar Bueno No, no, no Sí Pero Me quiero separar Te estabas poniendo lindo Para otras personas Tú solamente tienes que estar lindo Para mí ¿Saben qué? Pueden ir a charlar allá Uy, ya tiene un punta Nosotros tenemos que terminar el programa Sí Uy Sí Bueno, me voy Para allá Sí, pero quiero levantar todos mis petantes No, no, no Dejen, nosotros levantamos Nos vamos, Gordi Nos están esperando los nenes ¿Se los lleva a Upa usted, Marcela? A Caballito, a Cococho Vení, vení Muy bien Ahí está, se van Ay, no, Octavio Ay, esto es Te digo No, no, Marcela No está muy deconstruida, Marcela Bueno, él tampoco Él tampoco está muy deconstruida Eso Vamos, pibe Uy Abrí, abríle la puerta No, 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 no Ni cofíle No, 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 no Gracias, entiendo Ese trasero Chao, fue un placer Chao Se van Qué fuerte Y la entrevista de trabajo siempre queda trunca pensábamos que era una buena idea pero al parecer no o la buena idea era fumar antes si mal, que mal que estuve como dormí la relación fue peor de lo que yo me imaginaba y ahora entendemos muchas cosas de Octavio viste que el habló a veces de que ella era especial pero yo nunca imaginé esto igual habla bien de el haber sido tan reservado porque se podría haber hecho el víctimo y sin embargo nunca habló del tema pero la pareja habla más de el también como dice el pulpo yo me encariñé con Octavio ahora porque lo veo a alguien débil ahora entiendo es difícil lo que vive día a día a mi esa me cayó bárbaro yo siento que Marcela podría ser muy amiga de Flor si es como una versión exagerada es como una versión variada yo también siento ahora mismo quiero una peluca mañana hay programa en vivo mañana creo que vamos a salir así que vamos a llegar medio juguete vendrá Octavio vendrá Octavio hay que ver ah el juego de los prejuicios mañana lindo 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 ¿querés que te diga la consigna? ¿ya la podemos decir? ¿como quieras? si mañana vamos a tener que adivinar quien de las personas presentes fue infiel quien fue infiel le encantó a ti opa es picante y se va a juzgar mucho pero ¿sabes que va a ser lo feo? que si le erramos después nos pasará la vida real se ve que no tenemos buen ojo claro che, genia Juli Savioli gracias que vino una fenómena ¿qué está comiendo el moco de Juli Savioli? ah no bueno ¿qué está comiendo? chau papel papel conmigo si llegaste hasta acá y viste todo el video ¿qué te cuesta? dale like y suscríbete y acá a mi izquierda tenés el próximo video que boludo